La Feria del Libro 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 ciudad, en cada provincia, sea valorizado. Que contemos a ver quiénes son nuestra gente, nuestros profesores, nuestros historiadores, nuestros viejitos que todavía viven y que pueden venir a las bibliotecas a contarnos cómo era mi pueblo hace 50 años, hace 80 años atrás, darles lugar desde las bibliotecas, sacar las fotos viejas, sacar los archivos, las cartas, pedir donaciones al pueblo, al barrio, a la ciudad y continuar con los programas que muchos de ustedes conocen, el programa Tesoro, el programa de recuperación, el programa también de conectividad. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque nosotros tenemos tres ejes, chicos. La CONAVIP piensa, por la autonomía, sobre sus bibliotecas populares. En segundo lugar, existen las otras bibliotecas que no son populares. El resto de las bibliotecas del país, sean públicas, sean privadas, sean de universidades, sean escolares y centros de documentación. Todas esas bibliotecas conocen y muy bien a las populares. Y yo me pregunto, ¿las populares conocemos a esas bibliotecas? ¿Nos sentimos que formamos una red nacional de bibliotecas bibliotecas del país? En principio, la red de bibliotecas populares es la más extensa y la mayor cantidad de bibliotecas del país. Entonces, tenemos que coadyuvar, tenemos que trabajar en conjunto para dar y ofrecer todas las posibilidades que tenemos con nuestro patrimonio local. Para los investigadores del país, es más fácil que un investigador que está buscando un libro, en vez de ir a Estados Unidos, a Alemania o a algún otro lado de la tierra donde está ese libro, lo encuentre en una biblioteca popular. Porque los libros no tienen fecha. El que está investigando, el que está necesitando para una tesis, para su libro, para su entretenimiento personal, para lo que sea, ese usuario necesita de tal libro. ¿Y por qué no va a estar donando la vida popular? Quizás usted le dice, no, nosotros tenemos novelas, tenemos algunos libros para los chicos, perdón. No podemos recibir oraciones. Y si un profesor de un pueblo que compraba libros para así, de determinado tema, pongamos astronomía, compraba para su deleite personal. Lamentablemente este profesor, este señor, esta ciudadana, fallece. ¿Qué hace la señora, la viuda? Entrega y regala su biblioteca a la biblioteca popular del lugar. Si cataloga, si procesa esos libros y los pone a disposición del país a través del catálogo colectivo, un investigador de cualquier lugar puede reconocerlo e ir hasta el pueblo donde son ustedes, la ciudad donde son ustedes, el barrio donde son ustedes y se encuentra con el libro sin tener que dejar plata en el extranjero y dejar plata en el hotel, en el lugar, también en los restaurantes donde van. Lo que queremos hacer es que todas las bibliotecas puedan participar para las bibliotecas que no son populares y para todas las demás de la ciudadanía. Toda la ciudadanía que esté implicada, que todo el mundo, todo el país conozca lo que es, si conocen la biblioteca, en las localidades que ustedes representan, seguramente que conocen la biblioteca, si tienen el vínculo diario. Pero cuando yo asumí, me preguntaban en mi familia, ¿y qué es la economía? ¿Y qué es la economía? La economía, perdón. Entonces, tener que explicarlo, me parece como que tenemos que todavía brillar. Ese va a ser el programa que vamos a estar intensificando durante estos próximos años. Y queremos, sí, que estén todas las bibliotecas que están al día con los procesos. Quedan con la vida. Señoras y señores, bienvenidos a esta fiesta, bienvenidos a la feria del libro. Nosotros estamos aquí para ustedes. Todo el equipo, todo mi equipo que estuvieron viendo las fotos es el que tiene adentro grabadas las palabras bibliotecas populares. Son una maravilla de equipo. Estoy orgulloso y hace nada más que cinco meses que estuve. Imagino lo que vamos a poder hacer de aquí en más. Vivamos esta fiesta, bienvenidos. Es para ustedes y estamos para ustedes también. Muchas gracias. Bueno, vamos a distinguir algunas de las bibliotecas en particular. Tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Pero como saben, todos los años las bibliotecas eligen, nominan a lo que se llama un amigo de las bibliotecas populares. Es la distinción al amigo de las bibliotecas populares 2024. Esta vez le toca a un personaje en particular. Es, reitero, por la nominación que hacen las propias bibliotecas que se elige a este amigo de las bibliotecas populares. Lo vamos a presentar con un material que tenemos. No hace falta ni siquiera decir su nombre. Con solo ver su imagen van a saber de quién se trata. Él es el amigo de las bibliotecas populares 2024. Veamos. Al igual que el corto maltés, Iván marcó en la palma de su mano su propia línea de la suerte. Explorando nuevos desafíos, nunca quedándose quieto y siempre rodeado de libros. Empezó a leer a los 4 años y a partir de allí descubrió el placer por la lectura. Creció en una familia que fomentó el amor por los libros. Se convirtió en fanático de las colecciones Robin Hood y de Elige tu propia aventura. Empezó viajando de chico a través de los libros y de su imaginación para terminar recorriendo el mundo y llenando los pasaportes con miles de sellos. Creó una biblioteca con libros prestados por sus compañeros de colegio para convertirse en el bibliotecario de la clase. Organizando los préstamos, las devoluciones y recomendando libros. Fue subiendo escalones hasta llegar a los clásicos. Emilio Salgari, Charles Dickens, Alejandro Dumas, Hugo Pratt, Margarit Jusenar, Conan Doyle, Julio Verne, Mark Twain, entre otros. Conoció ciudades, pensó en los libros que hablaban de ellas e imaginó a sus personajes caminando por allí. Leyó de todo. Historia, filosofía, cómics, libros ilustrados, novelas y cuentos en todos lados. Plazas, aviones, antes de dormir, entre desfile y desfile. Pensó la lectura como un hobby, una desconexión, un escape perfecto. Descubrió el amor por las palabras con amigos, en talleres, en el diccionario de la Real Academia Española, hasta llegar a la tele para convertirse en el conductor de pasapalabra. Pasó de socio de la lectura a convertirse ahora en amigo de las bibliotecas populares. Iván, en nombre de todas las bibliotecas populares del país, tendremos este diploma y también un obsequio que me trajo en este caso, que es un pesado, ¿eh? Un ratito. No, un subjetito. Los libros que hemos hecho una selección para él, que es tan lector. Bueno, queridas amigas, amigos, nos volvemos a encontrar un año más. Hola. ¿Cómo estamos? Amigas. Ante todo, muchísimas gracias. Me honran demasiado en esta mañana, en este viernes en nuestra querida Ciudad de Buenos Aires, en nuestra querida República Argentina. La verdad que es un verdadero placer volver a encontrarnos. Son muchos años de vernos aquí en estos queridos pasillos haciendo algo que es maravilloso, que es expandir nuestra mente a través de la curiosidad, de la inquietud y a través de algo mágico que son los libros y la lectura. Como vieron el video, y muchas gracias a quienes pusieron este video, de verdad, cuando era muy pequeño me tocó venir a vivir a esta querida República Argentina. Arme una pequeña biblioteca con mis compañeros de clase. Claro, en esa época donde no existían las plataformas digitales, la tecnología, la mensajería instantánea, viajar de un continente a otro, cruzar un hemisferio, cambio horario y dos lugares diferentes, era una aventura en sí misma. Y entrar lógicamente a un lugar nuevo con gente nueva siempre representa un desafío. Y esto es lo increíble de la lectura porque a través de la lectura y a través de haber armado esta pequeña biblioteca con ciento y pico de libros, les había pedido a cada uno de mis compañeros que colaboraran con tres o cuatro libros que trajeran de sus casas. De repente, a través de eso empecé a interactuar y empecé a sentirme parte de algo, algo nuevo que empezaba para mí. La lectura siempre ha sido extremadamente importante en mi vida. Siempre digo que empecé a viajar desde muy pequeño con mi mente, con los libros. Y en la época en la que después seguir ampliando ese conocimiento, ir a una biblioteca y tratar de encontrar una enciclopedia donde pudiese seguir desarrollando cosas que había leído en los libros y en algunos de los autores que vieron representados en este video. Para mí, leer es un refugio. Es un lugar en el cual siempre me siento cómodo y seguro. Y es un lugar donde, de alguna manera u otra, sigo satisfaciendo muchas necesidades que tienen que ver con la mente y con el alma. La verdad que tengo muchas fotos con muchas de ustedes y con muchos de ustedes. Es verdad. Y no hay nada que me dé más placer, como dije al principio, que poder encontrarnos en los pasillos. Es algo maravilloso y es algo lindísimo poder ver cómo los libros nos hermanan de verdad. Y está buenísimo y es espectacular. Los felicito por seguir llevando la lectura a todos y a cada uno de los rincones de nuestra querida República Argentina. Muy honrado de recibir esto. Igual me considero amigo de todos ustedes de cualquier manera. Y me parece que a partir de ahora ya hay una excusa mucho más importante para seguir volviendo año tras año a estos pasillos y volver a encontrarnos y acompañarnos mutuamente con este amor profundo por la lectura, por los libros y por los mundos maravillosos que eso nos traen. Así que nuevamente muchísimas gracias. Les deseo lo mejor como siempre. Que tengan un fin de semana espectacular. Y nos vemos mañana, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Demasiado gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuelve mañana. Les prometo que no te hagan estar en los pasos. Con las periodistas. Ahora en vez de grabar el programa me voy a leer. Obvio. Dejó, tuvo que hacer algunos trámites en el canal para poder asistir a la mañana. Son demasiado buenos, gracias. Iván de Pineda, fuerte aplauso para ellos. Están cumpliendo ellas cien y ciento cincuenta años de labor, de tarea, de historia. Comprometida, ¿eh? Cien y cincuenta años de tarea. Comprometida y cincuenta años. Promotiendo la lectura, generando oportunidades de participación, conocimiento y desarrollo personal y brindando espacios de riqueza de nuestras expresiones culturales. Las vamos a invitar a subir al escenario estas bibliotecas populares. Raúl se queda, por supuesto, porque va a encabezar la entrega de estas distinciones. Y además suben para entregar estas placas. Raúl, que ya está en el escenario. La secretaria, Guadalupe Conde. Y los vocales. Marisa López. Adriana. Marquio. Y Elisa. En esta instancia. Aquí. Para entregar todas estas distinciones. Y se viene el momento en el que esto se pone con aplausos especiales para estas bibliotecas que, reitero, tienen entre 100 y 150 años de historia y que por eso están siendo distinguidas en este 2024. Las voy nombrando de a una, las aplaudimos y a medida que las voy nombrando, van subiendo por favor al escenario. Biblioteca Argentina para ciegos de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos. Biblioteca Popular Domingo Martino Sarmiento, Villa Domínguez, Villa Huay, Entre Ríos. Biblioteca Popular Marta Domínguez, Donaría Belgrano, San Martín, Provincia de Santa Fe. Biblioteca Popular Pablo Puzumo, Caracarañá, Liondo, Provincia de Santa Fe. Biblioteca Popular Infantil Pablo Puzumo, Cañada de Gones, Liondo, Provincia de Santa Fe. Muchas felicitaciones para todos. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie le acepta, porque ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Puedes venir cuando quieras, que sean tratados bien. Los que estén en el camino. Bienvenidos. 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 Entre los ojos muy lejos Y un cigarrillo en la boca El pecho dentro de un fuego Y una mata medio olor Una vejez sin temores Y una vida reposada Ventanas muy agitadas Y una cama tan inmóvil Y un montón de diarios apiladas Y una flor cuidando mi pasado Y un montón de voces que me gritan Y un montón de manos que me atraves El fantasma tuyo sobre todo Cuando ya empiece a quedar Solo Necesito alguien que me parche el fondo Y que limpie mi cabeza Que cocine guisos de madre postres Que abuelve torres de caramelo Y que toda la noche la sentencia pasa Para que me encuentre que voy caminando Y que cuelgue mi mente de unas horas Que pienses que si me troquenás Y me lléveré Y me exterminaba que no he sido amigo Para estar en su alma todos los demás Días de mi vida Y que te miras cuando estoy Cuando me voy Cuando me fui Y que sepa seguir Y que te besarme después Y ya la reí 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 Amarte Quiero ver, quiero entrar En la náquita va a ser mal Que sé tomarte Vas aquí Vas allá Te encontrarás De esas fotos que van a abrir Solo el tiempo te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mi ser En tu corazón 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 Si luchaste por un mundo mejor Y te gustan esos raros peinados nuevos No quiero ver a losços Solo quiero ver al enfermero ¡Gracias! 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 Y curé mis heridas y me sentí de amor Y quemé las cortinas y me sentí de amor De amor sagrado De amor sagrado, de amor sagrado De amor sagrado, de amor sagrado Y entonces Y entonces Y entonces Rezo 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 Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!